Busco un amor Busco un amor Que me sepa querer Que cuando la ve se me pida más Que mi pecho tiene hambre de un buen amor Porque el anterior se portó muy mal Que me haga soñar Que me haga feliz Que me de un besito está en la nariz Si tú eres como lo que pido en esta canción No lo pienses más ya di que sí Que me haga soñar Que me haga feliz Tengo ganas de volver a reír Ya sanó la herida que tenía mi corazón A penita se le ve la cicatriz Busco un amor Que me sepa querer que cuando la ve se me pida más Que mi pecho tiene hambre de un buen amor Porque el anterior se portó muy mal Que me haga soñar Que me haga feliz Que me de un besito está en la nariz Si tú eres como lo que pido en esta canción Si tú eres como lo que pido en esta canción No lo pienses más ya di que sí Que me haga soñar Que me haga feliz Tengo ganas de volver a reír Ya sanó la herida que tenía mi corazón A penita se le ve la cicatriz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!